Música Proyecta el tecnológico de Colima a sumarse al aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas para abrir la posibilidad de ofrecer a más personas el estudiar una carrera con la apertura de la educación a distancia según informa el doctor en informática Héctor Barbosa León en exclusiva para Ecos de la Costa en línea Bueno, la educación a distancia es un formato de tomar una carrera que tiene la característica de que todo se hace a través de tecnologías en este caso la computadora y el internet y bueno, tiene todas las características de legalidad que en una carrera normal básicamente es que cada persona desde su casa o desde el cibercafé puede acceder a los contenidos educativos hacer actividades de evaluación, tareas, toda esa parte y bueno, lo sube a través de internet y así es como se mantiene El también encargado del proyecto de educación a distancia que está próximo a autorizarse adelantó que las primeras carreras que pretenden incluir en este sistema son la ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería industrial para las cuales aún no hay fecha definitiva para el inicio de esta nueva modalidad educativa Bueno, ahorita tenemos el objetivo de abrir la ingeniería en sistemas computacionales y la de ingeniería industrial Explicó que la educación a distancia es un formato que tiene todas las características de legalidad que una carrera normal La desventaja que yo le diría es que no toda la gente tendría la formación o la información requerida para llevar a buen fin un programa de educación a distancia Te comento que la educación a distancia exige mucho de autogestión de parte de los participantes y de compromiso O sea, como no hay un maestro que te esté diciendo haz tal tarea o venga a tal hora a entregarla Entonces, a veces uno se confía de decir, bueno, tengo tiempo para hacerlo Pero, muchas veces es difícil, ¿no? O sea, que las personas completen una actividad Entonces, ventajas muchas, sí, porque primero es una educación formalizada ya dentro de, en este caso, del Sistema Nacional de Tecnológicos Es una educación respaldada por la Secretaría de Educación Pública de tal manera que al final tú vas a tener también tu título de licenciatura O sea, no es que al final me cuentas que te falle La desventaja es que todas las personas que por alguna razón por trabajo o por, precisamente, la distancia de tener que venir de Tecomano, Mazzanillo o de poblaciones muy alejadas, lo pueden llevar O sea, no es necesario incurrir en esos gastos de transporte inclusive de estar viendo aquí en la ciudad para estudiar Entonces, todas estas personas lo pueden hacer Estudiantes que viven fuera de Colina o de Villa de Álvarez andan de casa, que siempre han querido tener alguna formación lo pueden hacer, ¿se acuerdan? Dentro de la educación a distancia, en general, se conocen dos modalidades que es la educación a distancia presencial y la educación a distancia virtual La presencial implica que, bueno, tú trabajas en casa así con material impreso por lo general y vienes aquí a vendir tu tarea, a entregar sus trabajos o a inclusive alguna asesoría con el profesor La otra modalidad, la totalmente virtual O sea, no tienes por qué venir a la escuela a entregar sus tareas Todo lo haces a través de internet el profesor brinda también la asesoría o tutoría que tú requieras también a través de internet, por ejemplo, canales de televisión con internet O sea, hay ahorita un cúmulo de programas y de tecnologías de información y comunicación mediante el cual el profesor puede acceder o hacer la carpeta de manera totalmente virtual Hay veces que ni siquiera conoces en persona al profesor Entonces, son programas o modalidades totalmente aceptadas a nivel mundial y aquí en México hay muy buenas instituciones que lo llevan La modalidad que estamos planteando es totalmente virtual Totalmente virtual El alumno tendría que venir una sola vez a inscribirse al tecnológico y de ahí en más, salvo alguna ocasión extraordinaria no tendría que estar viniendo aquí en México Definitivamente debe conocer o tener la habilidad de usar la computadora y el internet Dentro de lo que vendría siendo el programa futuro de educación a distancia en internet Entonces, prevemos un módulo, un diplomado en el que se les brinda a los alumnos Conocer primero el internet, seguido de paquetería general que va a usar Y por último, conocer la plataforma que ya está instalada El módulo que le llaman, es un gestor de contenidos educativos Para que él sepa cómo va a estar la materia, qué actividades llevar a cabo O sea, que conozcan Comentarte también que es un programa a nivel nacional Para ello, la Dirección General de Institutos Tecnológicos Los marcos, los lineamientos en cuanto a cómo colocar el contenido educativo Y hasta los programas que tenemos que usar Entonces, cada tecnológico que va aperturando este programa Va bajando la información a nivel nacional Y lo va colocando en un servidor local También, o sea, ya hay muchos tecnológicos del sistema Que ya tienen educación a distancia desde hace años Esta educación a distancia es una formación accesible para todos Brinda mucho más ventajas que las desventajas Y bueno, la idea de aquí de Tecnológico De abrir estas dos carreras Y que, bueno, estén al pendiente, ¿no? De los anuncios o de las convocatorias para inscripción